Ustedes me conocen, yo soy muy transparente, no puedo mentir. Y la verdad que estoy rota, estoy partida del medio, no puedo creer, estoy desilusionadísima, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco. Tenía mis planes, tenía cosas para hacer juntos, y ya está, cuando te rompe el corazón, no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y como no lo puedo creer, digamos, no lo entiendo. Les juro que parece una película de terror, o sea, agarro mi celular y veo todas estas cosas que estoy viendo, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Así que nada, bueno, por lo pronto, me quedaré acá, sigo en Europa, en Barcelona, visitando amigos. Porque terminé de hacer algo que fue increíble, fue un re proyecto que estuvo buenísimo. No puedo decir nada encima por contrato, porque no, no, no se puede. Ya se enterará más adelante, pero... Estaba trabajando, loco. No quería tener mis vacaciones lindas ahora. Pero bueno, todo pasa, supongo.